Hola amigos, nuevamente soy yo, Ana María Bugosen, maestra de heladera de 4D, y esta vez los invito a probar mis helados de alfajor. Sí, así como lo escuchan, helados de alfajor. Tenemos el helado de alfajor clásico, que va con manjar especialmente creado para heladería, y el alfajor de Nutella, que consta de chocolate de cacao belga y avellanas. Y para coronar estos dos helados, tenemos esta mezcla de helado zarzamora camu camu, con frutas netamente peruanas que serán muy agradables para tu paladar. Los espero a todos en cualquiera de los locales de Cafeladería 4D, y todos los sabores creados para deleitarlos y nutrirlos. Gracias. Gracias.